Este día, se lo anuncié temprano, voy a conversar con el Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, el doctor José Antonio Martínez García. Y antes de empezar la plática, por principio de cuentas, yo creo que es justo reconocer el trabajo que él y todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud y de las instituciones de salud en el Estado de Puebla han desarrollado a lo largo de estos ya prácticamente 25 meses de pandemia. Es un tema de justicia reconocerlo, doctor. Yo personalmente se lo aprecio mucho por lo que han hecho por Puebla. Es una de las entidades que más ha destacado en el manejo de la pandemia. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti, a tu medio. Gracias por invitarnos. La primera vez que lo hacemos ya de forma presencial. Es un tema especial. Afortunadamente, esta pandemia nos ha dado un espacio para poder estar así de cerca y agradecerte para continuar informando a las y los poblanos. Gracias a ti y a tu medio. Qué gusto estar contigo. Muchas gracias, doctor. En los últimos días ha hablado usted de que sí, efectivamente, pareciera que estamos transitando de la etapa pandémica a la etapa endémica de la enfermedad. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es lo que estaremos viendo en los siguientes meses? No sé cuántos, pero qué es lo que estaremos viendo en los siguientes meses. Sí, Juan Carlos, fíjate, se llama transición epidemiológica. En efecto, como lo comentas, de una pandemia que está descontrolada a una forma endémica, que existe mayor control. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos pone cuatro puntos donde debemos nosotros estar muy al pendiente para ver si existe esta transición. Uno es la capacidad instalada que tienes para reacción. Aquí en Puebla tenemos todos los procesos y protocolos hospitalarios para poderlo hacer. Dos, la baja cantidad en el número de casos, que es lo que estamos viviendo el día a día. Ya son de dos dígitos hacia abajo. Tres, la mortalidad. Ya llevamos muchos días, afortunadamente, sin defunciones. Y la cuarta son los pacientes hospitalizados. Vemos que, a comparación, cuando estábamos en la segunda ola, que fue el punto más alto, teníamos 1,586 pacientes hospitalizados. Hoy estamos alrededor de 30, 32, hoy amanecimos con 32, ahí está la premisa, 6 casos y no hubo, afortunadamente, defunciones. Entonces, estos parámetros, que son los que decimos siempre en las mañaneras con el gobernador, necesitamos seguirlos para ya corroborar que ya existe posibilidad de esta transición epidemiológica a una enfermedad endémica y, posteriormente, ver si se convierte en una enfermedad estacional, como lo que pasó con la influenza. Que le estaríamos viendo que, si fuese estacional, hacia los meses fríos. Así es. Sí, porque tiene tropismo por el sistema respiratorio superior y, en esos meses, cuando bajan las temperaturas, somos más propensos a adquirir este tipo de enfermedades. Ahora, le preguntaría abiertamente, ¿es momento de cantar victoria? No, 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 no. Hay que recordar que esto sigue. Esto sigue. Sí nos da, nos da esta meseta estable, donde, de alguna forma, nos podemos relajar. El humano es sociable por naturaleza y nos da esa oportunidad de reconciliarnos socialmente. Pero hay que tomarlo con mucha delicadeza, porque no sabemos, a ciencia cierta todavía, si puede existir otra variante que nos ponga otra vez en jaque al sistema. Entonces, vale la pena continuar con todas las medidas de mitigación, la vacunación tan importante, los refuerzos tan importantes, y concluir con todos los grupos etarios para alcanzar el 85% de toda la población que esté vacunada y esto nos puede dar una inmunidad artificial por el biológico. Justamente, vamos a ese tema, que es el tema importante ese día, el tema de la vacunación. La semana pasada, jueves, perdón, viernes, sábado, termina este conjunto de jornadas masivas de vacunación, la última tan extensa, con más de 750 puntos de vacunación en todo el estado de Puebla. Concluye esta etapa de vacunación y, como siempre sucede, doctor, de repente, dicen las personas, ay, es que me faltó la tercera, ya no alcancé la tercera, viernes y sábado ocurrió, iban a un lugar, iban a otro y ya no había vacuna, ya no alcancé, bueno, es que yo nada más me puse la primera y por la razón que sea ya no me puse la segunda y están en el rezago. Pero, ¿qué viene ahora? Es decir, ¿cómo va a funcionar ahora este esquema? Los chicos, ¿no? El que apenas está llegando a 15 años de edad, ¿cómo viene ahora todo este esquema de vacunación para todas las personas que buscan la vacuna? Claro. Ahorita ya la prioridad, la prioridad es ponerle vacuna primero al grupo de edad de 12 a 14 años, ya sin comorbilidades. Nos informaron ayer, precisamente, que el fin de semana nos va a llegar. El biológico es Pfizer para este grupo de edad y muy probablemente iniciaríamos la próxima semana. Hay que mandar los termokings y son las vacunas que vienen a menos 70 y necesitamos tener completamente bien instalado todo el sistema de red frío. Bueno, entonces, la probabilidad de que empecemos la próxima semana con el grupo etario o las jovencitas y jovencitos de 12 a 14 años ya a libre, sin que tengan comorbilidades y que sea libre, es muy probable. ¿La próxima semana? La próxima semana. 12 a 14 años. Atención, padres de familia, no hay fechas todavía, todavía no hay una logística definida. Entendería que para ellos volverá. ¿Cómo va a funcionar? ¿Volverá a existir este tipo de módulos? O me habían dicho que a través de las escuelas, ¿no, verdad? Debemos de buscarle algún tipo de, digamos, de mayor atractivo, o de acercarla lo más que se pueda. Nosotros, obviamente, en las unidades hospitalarias, Hospital del Niño Poblano, Hospital del Norte, Hospital del Sur, el IMSS hará lo mismo, el Issste, el Issste. Pero sí, sí pueden existir estrategias donde podemos ir a las escuelas a poner módulos y sería mucho más efectivo. Entonces, todo eso ya lo, ya tenemos esa facilidad de que ya nos dejan organizarlo. Es decir, ahora ya lo organiza el Estado, ya no lo organiza la Brigada Correcaminos. Sigue siendo nuestra autoridad federal, pero ya con esa soltura que nos dan para poder nosotros implementar todo este tipo de acciones. De ahí, el gobierno federal ya está bajo el mecanismo COVAX, que es una parte de la Organización Mundial de la Salud, para que todos tengan acceso a tener vacunas. Entonces, acá el gobierno federal ya le invirtió dinero y estamos esperando que ya suelten las vacunas, pero ya para el grupo etario de 5 años a 11 años. Que esa es una vacuna, entiendo, diferente, que esa es la vacuna, llamemos de pediátrica. Así es. Pfizer, bueno, nosotros lo vemos con los taponcitos que tiene, ¿no? El taponcito gris viene de 30 picogramos y eso obviamente para mayores de 12 años. Y de 5 a 6 años viene de 10 picogramos, es como bien lo dices, la presentación pediátrica y esa es la que estamos esperando que llegue a México. ¿De 5 a 11, no? De 5 a 11, de 5 a 11 años. Y viene de 10 picogramos, es el botoncito naranja y esa es la que esperamos que llegue. Ahora, bien, nos queda claro que es altamente probable que empiece la vacunación para los chicos de 12 a 14, la semana entrante, daremos los detalles cuando exista la información correcta, que México ya está en gestiones para tener la vacuna pediátrica para los chicos de 5 a 11 años de edad. Pero regreso a mi pregunta, doctor. Adultos que se quedaron pendientes, a quienes les falta por la razón que sea. Ok. Mira, nosotros acabamos con la vacunación. Hay que recordar que cuando nosotros pedimos la vacuna para el refuerzo, fue a partir de diciembre del año inmediato anterior, mandamos los censos, los censos nominales donde venían todas las personas que ya habían cumplido con su esquema completo, ya sea una vacuna o las dos. Entonces, esa es la cantidad que pedimos. Entonces, nos mandan la cantidad que pedimos. Y desafortunadamente, pues la gente no se quiso o no se quería poner su tercer refuerzo. ¿Qué es lo que pasa? Todos los biológicos, todos tienen fechas de caducidad. Cualquier tipo de marca tienen fechas de caducidad y estaban a punto de caducarse. Con esto que hicimos, les acercamos a todos los puntos estatales el biológico para, obviamente, facilitarles la aplicación del mismo. Y se cumplió. Se cumplió, afortunadamente. No se nos caducó ninguna. Un esfuerzo gigante por todo el sector, todos los trabajadores por la salud. Siempre agradecidos con ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Nos quedamos sin vacunas ahorita para adultos. No tenemos. Vamos a empezar con el grupo etario que comentamos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo le calculo que a partir de 10 o 12 días nos van a empezar a mandar otra vez lotes. La AstraZeneca, supongo yo. Astra es la que más compró la federación y la probabilidad de que sea Astra es altisísima. Y a partir de ahí, tener como fondos revolventes en todas las unidades hospitalarias como si fuera la vacunación normal. Sí, sí, sí. Obviamente, ya no pedir cantidades en demasía porque corremos el mismo riesgo. De que caduquen. Esto quiere decir que, por lo menos hasta este momento, hasta el día de hoy, aquellos módulos que en su momento se denominaron permanentes, uno de ellos, me acuerdo muy bien, Hospital General del Sur entrando por la puerta 5, no tienen vacunas en este momento. Hoy no tenemos vacunas ya para la población de 18 años y más. No la tenemos. Correcto. Pero no quiere decir, y es lo que entiendo, no quiere decir que no la vaya a ver. Quiere decir que es cuestión de días. La federación ha seguido comprando vacunas y llegará el momento en el que llegue algún lote y empiecen a distribuirse ya en estos espacios fijos. También una aclaración, Juan Carlos, que bueno que lo comentas. La Organización Mundial de la Salud pone como visto bueno la aplicación del segundo refuerzo solo para personal por la salud y para mayores de 60 años. Y, de hecho, viene hasta estipulado que los mayores de 60 años que tengan comorbilidades. Pero aquí se abrió por completo a los de 60 años y más. No quiere decir que sea específica para todos los grupos etarios, sino esto sigue en estudio. Hay que recordar que salieron las vacunas por una emergencia epidemiológica y la aplicación constante solo es para grupos determinados. El segundo refuerzo. El segundo refuerzo. Pero el primer refuerzo muchos también se quedaron sin tenerlo. Muchos se quedaron sin tenerlo. Antes de que empezáramos esta campaña del 18 de abril, teníamos prácticamente al 51% que se había puesto el refuerzo y el otro 49% no. Con esta campaña subimos al 62%, solo 10 puntos. Entonces, hay muchas, muchas personas poblanas y poblanos que no se quisieron poner el refuerzo. ¿Qué entendería? Y perdone que sea reiterativo con mi pregunta. ¿Qué entendería que llegarán vacunas y estarán llegando en algún momento, finales de mayo, en el mes de junio, pensando en función de que acudan a lugares específicos a ponérsela? Sí. También hay grupos etarios que los inoculamos entre febrero, sus segundas dosis. Entonces, para todos ellos ya está garantizada la vacuna de refuerzo. Entonces, va a ser completamente lineal y vamos a seguir aplicándolo. Ese es el tema importante. Creo que eso responde a la pregunta. Es decir, quienes en febrero no se pudieron poner ahora en abril la vacuna porque se habían pasado tres meses, vendrá la garantía de tener la nueva vacuna. Doctor, entrando en un tema de marcas, me decía un maestro, es que nosotros nos pusieron moderna. La que sigue será moderna. No, hay que recordar que ya los refuerzos, y está completamente y científicamente comprobado, todos los refuerzos no deben de ser de la misma marca. Puede ser de la misma marca, pero no necesariamente. No necesariamente. Entonces, incrementan o hacen una acción potencial en la producción de anticuerpos. Entonces, tengan confianza. Hay que tener confianza. Todas las vacunas que se ponen, tanto de primera dosis como los refuerzos, son confiables y eficaces. Varias preguntas sobre el mismo tema. Para los chicos de 12 a 14 años, ¿se podrán vacunar aunque el chico no tenga 12 cumplidos en este momento? Hay que esperar. La política de aplicación que nos dé la federación. Aparentemente, nos mandaron 115 mil, que es lo que vamos a ir el fin de semana. Y nuestra población blanco es alrededor de 280 mil. Entonces, hay que ver cuál es la dinámica o el proceso que nos dice la federación para aplicarnos. Si nos dice que tiene que ser 12 años cumplidos, está abierto ahorita el registro. Si el registro no permite hacerlo, ahí va a quedar el asunto. Así es que, para quienes nos preguntan si el niño cumple en agosto, en septiembre, 12 años, pues intente registrarlo en mi vacuna, mi vacuna.salud.gob.mx. Si el sistema no se lo permite, tendrá que esperar hasta que tenga 12 años. Doctor José Antonio Martínez García, no le quito más su tiempo. Mira, Juan Carlos, siempre agradecido. Al contrario. Y, pues ya. Oiga, va a seguir usted usando su cubrebocas. Yo, hasta que ya vea la transición y que la Organización Mundial de la Salud nos diga que ya es seguro el no uso del cubrebocas, por mi parte, sigo esos lineamientos internacionales. Y creo que todos debemos seguir. Vale la pena, vale la pena porque todavía no sabemos en sí, aparentemente, estamos ya en la fase de transición, aparentemente. Hay que esperar a que pase el tiempo y veamos que sigamos en esta fase de que sí está controlada la pandemia. Doctor, muchas gracias. Mi Juan Carlos. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Sí, está.